El viernes a las 9 de la noche vamos a presentar un concierto de compositores norteamericanos. Comenzamos el concierto con la obra que se llama El Río, una suite de un ballet escrito por Duke Ellington. Y continuamos con el concierto para clarinete de Aaron Copland. O sea, presentamos en la primera mitad dos maestros de la música norteamericana del siglo XX. Un maestro del jazz escribiendo música sinfónica y un maestro de la música sinfónica, como era Copland, escribiendo para la orquesta sinfónica. Para una configuración de jazz prácticamente, porque el concierto de clarinete lo escribió Copland para el famosísimo clarinetista de jazz Benny Goodman, y utilizando el lenguaje del jazz. En la segunda mitad vamos a presentar dos obras de compositores norteamericanos jóvenes del siglo XXI. Comenzamos con la Catedral Azul, Blue Cathedral se llama en inglés, de Jennifer Higdon. Una obra con un contenido muy metafísico, espiritual a la vez, con muchas sonoridades transparentes, muy transparentes. Y continuamos para cerrar el programa con la obra que se llama Mothership, o Nave Nodriza, del joven compositor norteamericano Mason Bates. Mason Bates es el compositor en residencia de la Orquesta Sinfónica de Chicago, en la cual trabaja con, por supuesto, el maestro Ricardo Mutti, como compositor para ellos, pero también es un DJ. Entonces, él está incorporando todo este nuevo lenguaje tecnológico, la electrónica, dentro del mundo de las sonoridades orquestales. Primera vez que estoy en Salta. Me encanta esta ciudad, es muy bella y espero volver muchas veces más. Salta. Me encanta esta ciudad, es muy bella y espero volver muchas veces más.